Bueno chicos, vamos a continuar con el tema entonces de matemáticas. Nos toca hacer tablas o cuadro de decisiones, ¿verdad? En el cuadro de decisiones les estaba explicando que viene a ser una tabla de doble entrada en donde yo podía poner datos y irlos resolviendo adecuadamente. Tenemos aquí unos cuatro ejemplitos que vamos a trabajar. Dice, tres primas, Sandra, Bianca y Bania, viven en San Isidro, Magdalena y Surco. Además, para transportarse utilizan auto, bicicleta y compi. Se sabe lo siguiente. Vamos a tener que poner el nombre de las personas primero. Se recomienda poner siempre las personas en el plano horizontal. Si por acá empezamos, miren, voy a anotar el nombre de Sandra. Sandra, Bianca y Bania. Como ya tengo el nombre de las personas, voy a hacer mi cuadro de doble entrada. Y luego pongo lo que tiene. Cada uno dice en qué viaja, en auto. ¿Qué más? En... En bicicleta y en combi. En bicicleta y en combi. Listo. Una vez que tenemos los datos, vamos a ir relacionando uno a uno. Bianca, cuando Bianca se compre una bicicleta, se irá a vivir a Surco. Cierra la puerta. Cuando Bianca se compre una bicicleta, se irá a vivir a Surco. ¿Qué significa? Ah, y también hay San Isidro, Magdalena y Surco, ¿no? Ojo, miren, ve, hay más datos. Hay los lugares. San Isidro, Magdalena y Surco. Aquí lo vamos a separar, ¿ya? Les voy a hacer una doble... Lo voy a hacer más oscurito para poder diferenciar. Ahora sí. Cuando Bianca se compre una bicicleta, ¿qué significa eso, chicos? Chicos, ¿qué significa? Que Bianca va a usar una bicicleta. Significa que Bianca no tiene bicicleta. Ella es Bianca, ¿no? O sea, Bianca no tiene bicicleta. Y que se irá a vivir a Surco. O sea, que Bianca tampoco vive en Surco. Eso es lo que significa. Que Bianca no tiene bicicleta. Esta vez de Bianca. Esta vez de bicicleta. Bianca no tiene bicicleta. Ni tampoco vive en Surco. Luego dice. Desde que Bania vive en Magdalena. Ya está allá, ¿no? Bania vive en Magdalena. Fíjense. Esta es Magdalena. Si Bania vive acá. Nadie más puede vivir en Magdalena. Le ponemos no. No. Entonces, Bania no va a vivir ni en San Isidro ni en Surco. Fíjense cómo en el caso de Ciudad. Si Bania ya está viviendo en Magdalena. No va a poder vivir en ninguna de ellas. ¿Cierto? Desde que Bania vive en Magdalena. Ya no maneja auto. O sea, que Bania no maneja auto. Fíjense ustedes. Que Bianca no vive en Surco. Bania no vive en Surco. ¿Quién es la única que puede vivir en Surco? Chicos. Sandra. Sandra, ¿verdad? Entonces, acá le pongo un sí. Esto sería un no. Por lo tanto, la única que puede vivir en San Isidro. Bianca. Bianca. Listo. Bianca. Ya está. Ya está. Ya está. Este respecto a dónde viven. Al distrito donde vive cada persona. La que vive en San Isidro toma varias combis. Ajá. Miren. La que vive en San Isidro. ¿Quién es? Bianca. Toma varias combis. Ahí está. Miren. Entonces, Bianca viaja en combi. Sandra no. Bania tampoco. Fíjense ahora que Bania no tiene auto ni tampoco va en combi. ¿En qué se moviliza Bania? En bicicleta, ¿verdad? Es lo único que queda. Por lo tanto, si Bania va en bicicleta, Sandra no lo va a hacer. Y si Sandra no va en bicicleta, no va en combi, va en auto. ¿No? Y todo esto ya no hay. Listo, chicos. Hemos rellenado todo el cuadro de acuerdo a los datos que me da el problema. Vamos a resolver ahora. Vamos a dar respuesta a lo que nos preguntan. ¿Quién vive en San Isidro? San Isidro. Este señor vive en San Isidro. ¿Quién es? Bianca. ¿Quién vive en San Isidro? Bianca. ¿Cómo se moviliza la que vive en Surco? Esto es Surco, ¿no? Surco. Sandra, ¿cómo se moviliza? En auto. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien requiere que el teléfono extinga? No, ¿verdad? Uno, profe. Uno. ¿Qué uno? Uno más. Una repetición. Una más. Listo. No hay problema. Todo es al gusto del cliente. Pero para repetir tenemos que borrar todos los datos. Si no, es imposible explicar sobre esos datos. Ya, miren. Tenemos tres personas. Sandra, Bianca y Bania. Dice que ellos se transportan en auto, en bicicleta, combi. Ahí está auto, bici y combi. Y viven en San Isidro, Magdalena y Surco. Vamos a ir leyendo cada enunciado y dependiendo de cada enunciado, vamos a ir marcando sí o no. Cuando Bianca se compre una bicicleta. ¿Qué significa? Significa que Bianca no tiene bicicleta. Porque dice cuando, está hablando en el futuro. O sea que Bianca no tiene bicicleta. Por lo tanto, Bianca, esta bicicleta no tiene bicicleta. Le ponemos que no. Cuando Bianca se compre una bicicleta, se irá a vivir a Surco. Significa que Bianca tampoco vive en Surco. Esto es Surco, esto es San Isidro. Desde que Bania vive en Magdalena. Ahora me dice Bania, Bania vive en Magdalena. Entonces le pongo que aquí vive Bania, en Magdalena. Miren, si Bania vive en Magdalena, entonces no va a vivir en San Isidro. Ni mucho menos en Surco. ¿Verdad? Porque ya vive en Magdalena. Solo puede haber un sí en cada fila y en cada columna. Desde que Bania vive en Magdalena, ya no maneja auto. O sea que Bania no maneja auto. Fíjense ahora qué ocurre. En Surco no puede vivir ni Bianca ni Bania. ¿Quién es la única que puede vivir en Surco? Porque aquí hay no o no. La única que puede vivir en Surco es Sandra. Entonces acá le ponemos sí. Si Sandra vive en Surco, no va a vivir en San Isidro ni en Magdalena. ¿Verdad? Además que en Magdalena ya está viviendo Bania. Ahora, el único lugar disponible para que viva en San Isidro es Bania. Fíjense, Bianca, ¿no? Porque Bania vive en Magdalena y Sandra vive en Surco. Aquí le ponemos sí. Ya tenemos completo los lugares donde viven cada una de las chicas. Ahora vamos con el último dato. Dice, la que vive en San Isidro. ¿Quién vive en San Isidro? Justamente vive Bianca, ¿no? Lo que ya, lo que definimos al último. Bianca vive en San Isidro. La que vive en San Isidro toma varias combis. O sea, Bianca viaja en combis. Aquí está. Si Bianca viaja en combis, Sandra no lo hacen. No hacen combis. Bania tampoco. Miren ahora a Bania, ¿verdad? Bania no maneja auto, no maneja combis. O, perdón, no viaja o no se transporta en combis. ¿Cuál es la única opción que le queda? Bicicleta. Entonces, aquí le ponemos a bicicleta. Si Bania viaja en bicicleta, nadie más viaja en bicicleta. Fíjense ahora que Sandra no va en bicicleta, no va en combis. ¿En qué se moviliza? En auto. La única opción. ¿Verdad? Si lleva en auto, nadie más va a ir en auto. Listo. Ya está completo el cuadro de doble entrada. Lo único que nos queda es por responder las preguntas. ¿Quién vive en San Isidro? San Isidro. ¿Quién vive? Bianca. Entonces, aquí. ¿Quién vive en San Isidro? Bianca. ¿Cómo se moviliza la que vive en Surco? En Surco. En Surco vive Sandra. ¿Cómo se moviliza? Está en auto. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a continuar. Ahora, tengo un problema. Mira, yo desplazo la barra y se desplaza esto, ¿no? Entonces, voy a tener que borrar esto. Como ya lo tienen, están grabándose en el video, ya puedo hacer otro, ¿ya? Sí. Aquí tenemos un cuadro más. Voy a borrar esto. Dice, cuatro amigas viven en San Borja. Turquillo, Chorrillos y San Isidro. Ellas asisten con sus esposos a una reunión. Listo. Vamos a poner el nombre de las amigas. ¿Me ayudan? ¿Cuáles son los nombres de las amigas? Melisa. Melisa. Delia. Melisa. ¿Quién más? Delia. Delia. ¿Otro? Carmen. Carmen. María. Nos vamos a confundir con M de arriba. María, ya. Aquí le ponemos a María. Son cuatro amigas, ¿no? Ya están las cuatro amigas. ¿Cuáles son sus... ¿El nombre de sus esposos? A ver. Javier. Un esposo es Javier. ¿Otro? José, profesor. José. Entonces, no vamos a equivocarnos. Le vamos a poner O de José. ¿Otro? Julio. Ahí hay puros Jotas, mamazo, ¿eh? Me quieren confundir, ya. Julio. Otro. Orlando. ¿Quién? Orlando. Orlando, ya. Orlando. Y viven en cuatro distritos distintos, ¿no? ¿Cuáles son esos distritos? San Borja. Un minutito, un minutito acá. A eso de acá lo voy a hacer más gruesito. Para diferenciar, ¿ya? San Borja. San Borja. Surquillo. Surquillo. Chorrillos y San Isidro. Chorrillos y San Isidro. Listo. Como ustedes pueden ver, este cuadro de doble entrada tiene tres columnas, ¿no? La del nombre de las señoras, de sus esposos, y luego de dónde viven. A ver, vamos ahora sí. ¿Qué dice? Dice, Melisa conoce a Javier y al esposo de Carmen. ¿Qué significa? ¿Javier no es su esposo? ¿Cómo? Que vive en cerca. Que Javier no es su esposo. Que Javier no es su esposo. No necesariamente, puede ser, ¿ah? Dice, se sabe que Melisa conoce a Javier y al esposo de Carmen. Lo único que yo puedo definir acá es que Javier no es el esposo de Carmen. Es de Javier, ¿no? Entonces, Javier no es el esposo de Carmen. Es lo único que podemos inferir. Sí, estando seguros. Sí, estando seguros. Vamos. Javier no es el esposo de Carmen. Ahí está. Melisa conoce a Javier y al esposo de Carmen. ¿Quién vive en Surquillo? ¿Quién vive en Surquillo, chicos? Carmen vive en Surquillo, ¿no? A ver. Al esposo de Carmen, ¿quién vive en Surquillo? Ajá. Y al esposo de Carmen, ¿quién vive en Surquillo? Entonces, está hablando de Carmen. Carmen vive en Surquillo. Aquí está Surquillo. Si Carmen vive en Surquillo, ya no va a vivir en San Borja, en Chorrillos, ni en San Isidro. Y tampoco nadie más vive en Surquillo. Ahí está. ¿Qué más dice? José y Delia son hermanos. ¿Qué significa? Significa que José, José, esta J que es Javier, ¿no? Ya, esto es Javier. José y Delia son hermanos. O sea, José no puede ser el esposo de Delia. José y Delia son hermanos. Y uno de ellos vive en San Isidro. Uno de ellos, José o Delia, vive en San Isidro. Ya no sabemos. Julio conoce a María, quien vive en Chorrillos. María, este es María, ¿no? Este es Melisa. María vive en Chorrillos. María vive en Chorrillos. Si vive en Chorrillos, nadie más va a vivir en Chorrillos. ¿Dónde estamos? Julio conoce a María, quien vive en Chorrillos. Y a la esposa de José. Dice, Julio conoce a María, quien vive en Chorrillos y a la esposa de José. O sea que... Julio... Julio conoce a María, quien vive en Chorrillos y a la esposa de José. Y a la esposa de José. A ver, Julio conoce a María. Julio conoce a María, quien vive en Chorrillos. Y a la esposa de José. O sea, María no es la esposa de José, ¿no? Profesor, no sería Carmen. Carmen, ¿por qué? Porque Javier no es el esposo de Carmen. Y... O sea, no... O sea, tal vez ella sería la esposa. No necesariamente, ¿ah? Me está diciendo que no. Todavía falta un dato. Todavía faltan, ajá. No necesariamente. Puede ser, ¿no? Quizá puede ser, pero no. Todavía no podemos definirlo. Vamos al otro dato, a ver. Orlando es el hermano de Melisa. O sea, Orlando tampoco es el esposo de Melisa. Orlando, ¿dónde soy? Orlando es el hermano de Melisa y no vive en Surquillo. Orlando no vive en Surquillo, ¿listo? Javier es primo del que... Entonces, no, profesor. Orlando no podría ser el esposo de Carmen. Ah, muy bien. Porque Carmen vive en Surquillo. Buena opción. Sí, muy bien. Y más arriba, dice, de Julio conoce a María, quien vive en Surquillo, si es la esposa de José. María no es la esposa de José tampoco. Porque si no, lo hubiera ni unido en uno. Un ratito, espera, espera. Vamos por partes. Este dato es bueno. Como Carmen vive en Surquillo y Orlando no vive en Surquillo, entonces Orlando tampoco puede ser esposo de Carmen. Eso es correcto. Ahora sí, vamos con el otro dato. Este, Kiara. Perdón, este... Ay, Dios. ¿Cómo se llama esa niña? Kiara. 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 Sabía que era con K. Ya vamos, Kiara. A ver, el otro dato. ¿Cuál era? El otro dato dice, Julio conoce a María, quien vive en Surquillo, y a la esposa de José. Si fuera su esposa, lo hubiera dicho de otra manera, pero así de entender que María y José no son esposos. No te entendí nada, Kiara. De nuevo, más despacio. Acá en la oración dice, Julio conoce a María, quien vive en Surquillo, y de ahí dice, y a la esposa de José. Entonces María no es la esposa de José, porque si no tendría otro tipo de conexión. Bueno, hay la oración de entender que conoce a María y también a la esposa de José. Bueno, así lo veo yo, profesor, no sé. Ese dato tal vez se puede dejar al último como... Quizás para el último, ajá, para el último. Vamos ahí dándole. A ver, Javier es primo del que vive en Chorrillos. O sea que Javier tampoco vive en Chorrillos, ¿no? ¿Quién vive en Chorrillos? María. María. María, entonces Javier no es esposo de María. Ahí está. Javier es primo del que vive en Chorrillos. Melisa vive en San Borja. Si aquí ya vive en San Borja, nosotros podemos ir definiendo ya, no todo. Ya está aquí quién vive en quién. Luego Melisa vive en San Borja y es prima de José. O sea que Melisa no puede ser este esposo de José. Solo puede ser Javier o Julio. Ahora sí, volvemos, cuando ya hemos terminado, volvemos otra vez a revisar los datos. ¿Qué dice? Melisa conoce a Javier y al esposo de Javier y al esposo de Carmen. O sea, Javier no es el esposo de Carmen, ¿sí? ¿Quién vive en Chorrillos? ¿Quién vive en Surquillo? Pregunta, ¿Melisa puede, Javier puede ser el esposo de Melisa? Pregunta, chicos, ¿Javier puede ser el esposo de Melisa? No necesariamente, ¿no? O sea, que Melisa conoce a Javier y al...